Muy buenos días, tengo a mi alcance ser presidente del gobierno, pero no alcanzo a pagar el precio. Fue una de las frases más repetidas por Alberto Núñez Feijo durante su debate de investidura el pasado mes de septiembre. Una afirmación que de hecho hizo que Pedro Sánchez se riese. Tal vez estas risas no hubieran tenido lugar de conocer lo que hoy ha salido a la luz, para desgracia del Partido Popular. Y es que el PP y Junts se reunieron antes de la investidura de Feijo. Así lo recoge la vanguardia, medio que además revela que el encuentro tuvo lugar en un reservado del Hotel Alma de Barcelona, poco después de aquel 23 de julio. Hasta allí habrían acudido Albert Batet, presidente de Junts en el Parlamento catalán, Josep Rius, portavoz de este mismo partido y concejal en Barcelona, Daniel Sirera, presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, y Xavier Domínguez, quien ha asesorado a varios partidos y ha dirigido la campaña electoral del presidente popular. Un encuentro que llama la atención no solo por los ataques continuos, y hasta ahora coherentes el PP a los separatistas, sino también por la negativa de estos a reunirse con Vox, partido con quienes, como hay que recordar, gobiernan en varias comunidades autónomas. Mientras hoy ambas formaciones de derechas presentarán en el Congreso sus enmiendas a la totalidad de la Lida Amnistía, son muchos los españoles que se preguntan, ¿Tendríamos un gobierno del Partido Popular apoyado por el partido de Puigdemont si estos no hubieran exigido la amnistía? Comenzamos dando caña al programa de hoy que viene cargado de noticias políticas, también de economía, con esos datos del paro que conocíamos esta misma mañana, tema internacional, también tema de inmigración, que este año parece que tampoco va a ser un problema que resuelva el Partido Socialista ni tampoco sumar. Pero antes voy a presentar a Víctor González, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Víctor? Pues en primer lugar, feliz año a todo el mundo. Muy bien, muy contento, como todos los que tenemos niños en casa, en edades pequeñas, pues viviendo estas fechas con el nerviosismo que ellos tienen, con la ansiedad que están sufriendo ya esta semana, intentando portarse lo mejor posible y nosotros también para que los reyes nos traigan todo menos carbono. Bueno, ¿cómo ves este año que acaba de comenzar? Porque hoy han salido los datos del paro, conocemos también hoy esa reunión que mantuvieron el Partido Popular y Junts justo después de las elecciones generales el 23 de julio, antes también de la investidura de Alberto Núñez Feijó. No sé cómo ves este comienzo de año, este también un poco comienzo de legislatura. Bueno, yo si empezase con algún titular sería Antología de un disparate, que es el comienzo del año. Los datos del paro, todos los que hayan estado siguiendo el Toro TV, y ahí están las hemerotecas, José Ramón, Rayo, yo, cualquiera de los que hemos pasado por aquí, mi querido profesor Juan Iranzo, pues hemos hablado y hemos dicho lo que iba a ocurrir, qué es lo que está ocurriendo. Una enorme desaceleración de la economía, que era económica, por supuesto, desaceleración económica y del empleo, que era más que previsible, y que esto viene acompañado por un binomio déficit-deuda que es absolutamente insostenible. Y ya que estamos hablando de nietos, nos estamos viviendo una juerga, por decirlo, o el gobierno está viviendo una juerga, gracias al esfuerzo y al trabajo de nuestros hijos y nuestros nietos, que son los que van a pagar esta deuda. Eso por un lado, desafortunadamente los datos del paro eran previsibles, van a seguir en esa línea. El 70% del empleo que presumía el gobierno haber creado son empleos públicos, lo cual quiere decir que es mayor gasto para las arcas del Estado, y esto es insostenible en cualquier análisis económico que queramos hacer. El nombramiento de la ministra Montero, a la cual no pude sufrir más que el año y medio primero de legislatura, porque después, yo que era portavoz de la Comisión de Hacienda, la señora ministra de Hacienda no pasó por la Comisión de Hacienda, en algo inédito en toda la democracia, dejó de venir, y le íbamos advirtiendo, bueno, pues claro, esta señora estudió medicina, que es como entró en la consejería, y en un momento dado, en aquellos sucesos tan lamentables de la historia de la administración pública española, con los mayores casos de corrupción que se ha conocido, pasó a ser consejera de Economía, una señora que sabía de economía lo que yo sé de Hacienda, o sea, perdón, de Hacienda de Medicina, que es poco o nada, y que hizo como secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos a una señora cuya formación era estudios laborales y algo de medicina, pero vamos, como de enfermería, una cosa así, pero una especie de seminario que había hecho. Cuando le dije esto a la señora ministra, en su primera comparación, hoy aupada a primera vicepresidenta del gobierno, la respuesta fue que yo era un supremacista. Claro, a nosotros nos llegaban las informaciones de los altos funcionarios del Estado, del Ministerio de Hacienda, que les costaba mucho explicarles a estas señoras conceptos básicos, que esa formación se debía presuponer cuando alguien va a dirigir los esfuerzos fiscales de los españoles. Pues esta señora ha sido aupada, dorado, la señora Calviño se ha ido a un dorado retiro en el Banco Europeo como recompensa a su nefasta gestión, y esto nos lleva a una política fiscal que ha sido de tierra quemada, que está destruyendo nuestro tejido industrial, que ha reducido nuestro poder adquisitivo y nuestra renta disponible, y es decir, los españoles podemos comprar menos y tenemos menos recursos para poder sacar adelante nuestras familias a día de hoy. Así empezamos el año, y nada hace parecer que esto vaya a cambiar, porque la otra parte del gobierno, la parte comunista, lo que quiere es una colectivización general de la economía, que es lo que hicieron en economías como Venezuela, y ahí está, donde la gente no tiene nada para comer, o en Cuba, donde la gente tiene que llevarse sus propias jeringuillas, sus propias medicinas, a los hospitales para que les puedan dar el tratamiento, porque por tener no hay ni sábanas ya en algunos hospitales. Sí, parece que la situación, nada más, que se vive en esos países no dista tampoco mucho de la que se puede vivir aquí en España, y quienes aseguran que tarde o temprano podríamos acabar como en países como Venezuela y tal. ¿Qué opina de esa información que ha revelado hoy el diario de la vanguardia de la reunión de Junts con el PP? Bueno, a mí desafortunadamente del PP, y espero que venga nuestra querida compañera de Contertulia, para, me gusta decir las cosas cuando están delante, pues me deja absolutamente patidifuso, por hacer una explicación ligera y propia de estas navidades, es inadmisible. O sea, contra los golpistas, contra los terroristas, contra la corrupción, tiene que haber un frente. Claro, esto ya son líneas blancas y negras. ¿Qué hacemos sendeando y sentándonos o sondeando un entendimiento con alguien que es un prófugo de la justicia? Yo creo que es una ofensa, y desafortunadamente ese tipo de acciones lo que hacen es blanquear el gobierno nefasto de Sánchez, que es el que nos ha traído hasta aquí, es para decir, oye, antes de que lo consiga Sánchez, a ver qué le pongo yo sobre la mesa, a mí me parece terrible, absolutamente terrible. Y además terrible por dos acciones. Primero, porque tuvieron esa reunión, que me parece inmoral, y es una ofensa al trabajo de la judicatura. Y segundo, y además, meterte donde no debes meter. Y segundo de tontos, porque además no consiguieron absolutamente nada, o sea, que es que no sé ni para qué lo hacen. Yo creo que, gracias a Dios, Vox existe, nosotros lo tenemos claro, jugamos a la gente por sus palabras y por sus hechos, y hay otros partidos que según sople el viento van de un lado al otro. Terrible que en el momento en el que estemos no haya un frente común. Está muy claro quiénes son los malos, está muy claro lo que es la Constitución, lo que significa la monarquía parlamentaria, y hay gente que le gusta bailar vals con aquellos que nos quieren llevar a lugares muy oscuros. Esa es una de las noticias de hoy, esa reunión después del 23 de julio entre el Partido Popular y Junts. Pero también los datos del paro, que los hemos conocido esta misma mañana, y han salido todo el gobierno, Yolanda Díaz a la cabeza, Elma Sainz también, asegurando que era una muy buena noticia. Ahí lo están viendo, 20,8 millones de afiliados y 2.700.000 personas paradas, un poquito más de 2,7 millones. Sin embargo, nosotros hemos querido hacer un análisis, porque también quieren subir el salario mínimo, es uno de los objetivos de Yolanda Díaz en esta legislatura, y hemos querido comprobar si realmente la clase social, si realmente los españoles se verían beneficiados con el coste de la vida y los precios, que no dejan de aumentar. Los jóvenes ya viven peor que sus padres. Hay un elefante en la habitación y nadie se responsabiliza. Pero la mitad de los españoles están muy tranquilos, porque el equipo de opinión sincronizada del gobierno dice que si ganas más de 30.300 euros brutos al año, eres clase alta. Es decir, si a tu bolsillo llegan 1.831 euros en 14 pagas, eres de esos a los que el gobierno ve más que justificado subir los impuestos. Aunque la cosa no afecta únicamente a la supuesta clase alta. Eres clase media si cobras apenas 15.000 euros anuales, y esto depende de la mediana del salario mensual. Si el país va mal, la clase media cobra poco, pero el Ejecutivo y sus aliados sacan pecho del desastre. Y todo esto tiene una intención evidente, aumentar el gasto público mientras la clase media continúa bajando. Incluir como privilegiados a españoles que no lo son y que se ven obligados a financiar el relato del gobierno. Así nadie se puede extrañar de tener que pagar más si encima tiene suerte y cobra un salario mediocre. En un país decadente es habitual gestionar la miseria y España se encamina hacia allí, hacia ciudadanos a los que se dice que financian las pensiones, la sanidad, la educación y las carreteras. Esto sin que se permita cuestionarse por qué las pensiones crecen más que los salarios de los que las pagan, o por qué solo en 2022 400.000 talentos se fueron de España, cansados de dar mucho más de lo que recibían. No es de extrañar que viendo las bajas expectativas del gobierno se celebre ser el país que más fondos europeos recibe, que más se aleja de las cifras del resto de países europeos y que más paro juvenil acumula. Pero si nos acercamos a la realidad de aquellos que todavía no han cumplido los 30, el panorama es desolador. Seis de cada diez creen que no cobrarán pensión alguna y más de la mitad no confía en tener una vivienda en propiedad, a pesar de que la amplia mayoría lo ve imprescindible. Según la misma encuesta de Sigma 2, en torno al 60% considera que los impuestos que paga son excesivos, no pagaría más para mejorar servicios públicos y no ve que el dinero recaudado se refleje directamente en esos servicios. Es decir, la pobre clase alta española financia el mundo imaginario de un gobierno que está dispuesto a ahogar al trabajador de a pie. Una estrategia nefasta que ya se ve en el consumo de las familias españolas, que recortan hasta en alimentación para llegar a fin de mes. Y antes de analizar todos estos datos, nos acompaña también en la mesa Julio Ariza. ¿Qué tal, Julio? El analista. El analisto está aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy la vamos a tener, ya verás tú. Hoy sí, ¿no? Ya le he visto además que estaba... Yo no tenía un comentario que necesitábamos un Melchor en casa. Te lo has afeitado ahí la barba, no puede ser, ¿no? Porque no... Ay, por Dios, por Dios. Ay, joder. En fin, pues que en cuanto encuentre el mando a distancia de mi televisión, que me lo ha escondido alguno de mis nietos, te aseguro que puedes contar conmigo. Felía año, Julio, que no habías venido todavía dando caña. Hombre, muchísimas gracias. La experiencia buena, ¿no? Muy bien, muy buena. Sí, entonces estará Alba un poquito ahí mirándonos, un poquillo envidiosilla de no estar aquí con nosotros. Pues espero que estén cansando también. No mirándonos, disfrutando. No, 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 que vuelva a trabajar cuanto antes. Que vuelva así, pero todo descanso es bueno. Oye, más que vuelva con una buena empanada. Que estamos viendo los datos del paro. Ahí has puesto dos cosas. O sea, es una importancia que la ministra de Hacienda, hoy encumbrada a primera vicepresidenta del gobierno, que es la responsable, que es algo hipnótico, de la mayor expansión del gasto público, de la deuda y de la presión fiscal de la historia de España, que es que se dice pronto, esta señora. Pero bueno, la que decía que mil millones de euros arriba o abajo en el presupuesto, que eso no... ¿Y yo qué? Pues esta señora que han encumbrado, y que es ahora la responsable de definir y transmitir la política económica de este gobierno socialista y comunista, a mí me deja... Todo lo que podemos esperar es peor de lo que ha venido. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, el SEPE. En los parados. Bueno, esta señora cuando le dije yo, porque le dije, oiga, usted dijo que se le iban a subir los impuestos a las rentas altas, es decir, a los millonarios. Entonces le pregunté, ¿para qué es usted un...? Defíname millonario, ¿no? Esto es la pregunta, como defíname que es una mujer, defíname un millonario. Dice, si solo suben los impuestos... Digo, en España es millonario para el gobierno socialista y comunista, lo habéis dicho aquí, cualquiera más de 32.000. No es verdad, en la legislatura pasada, todos aquellos que tuviesen rentas brutas del trabajo superiores a los 21.000 euros tuvieron una mayor presión fiscal. Ese es el concepto de millonario de este gobierno, es decir, todos los españoles son millonarios, porque realmente donde se puede, que es muy importante, el impuesto del IRP, donde se puede meter la mano de manera inmisericordia es con las clases bajas y medias y con los autónomos. Punto pelota, porque las grandes rentas del capital lo mueven el dinero a una velocidad extraordinaria. Y esto es una certeza empírica, más que demostrada con muchísimos estudios académicos y con realidades reales de los últimos 20 años, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en cualquier otro país. Por lo tanto, los que vamos a pagar la fiesta de esta nueva estabilidad que nos ha dicho buena para el Estado, que es condonar los 15.000 millones de deuda catalana, vamos a ser el común de los españoles, los que estamos aquí sentados y los que están en la calle trabajando todos los días, que van a ver todavía más cómo se reduce su poder adquisitivo y su renta disponible. Además, la condonación de la deuda, lo comentábamos también en el programa de ayer, la pide, bueno, ya la tiene Cataluña, pero la van a empezar a exigir otras comunidades autónomas por el hecho de que todos sean iguales. Con lo cual... Bueno, vivimos en un mundo de trampantojos. Una cosa es lo que la gente ve y lo que quieren que la gente vea, los que manejan los medios de comunicación y el poder que al final permea a través de esos medios de comunicación, y otra cosa es la realidad, la cosa en sí que decía Kant, el fenómeno y el noumeno, decía Kant. Es lo que se ve y lo que no se ve. En el tema del dinero público, del gasto público, si la gente tuviera acceso a ver de un solo golpe en qué se están gastando su dinero, primero, tú les enseñas lo que están pagando, porque la gente no tiene ni idea de lo que está pagando de impuestos. Creen que es el IRPF, que ni siquiera lo ven porque se lo descuentan y es el empresario, no sé qué, la nómina. No, no, desde que te levantas hasta que te acuestas estás pagando impuestos. Cualquier actividad que hagas, que tenga, que sea, digamos, que tenga una contraprestación económica, está pagando impuestos. Pero luego está en que se lo gastan los que cobran esos impuestos. Y de eso tenemos muy pocas noticias. Es decir, tenemos titulares, van a invertir en esto, ayer, ¿no? Y van a comprar 3 millones en tabletas para los diputados en el Congreso o les han comprado pinganillos, por cierto, a una misma empresa y sin método de concurso público, etc. Bueno, si supiéramos y la gente supiera en qué se están gastando el dinero, la gente fliparía. O sea, habría una revolución. Mira, Julio, justo lo estamos viendo ahí que hemos empezado en 2024, en esta misma legislatura, con el primer gasto del gobierno en el Congreso de los Diputados, la instalación de nuevas pantallas que van a sustituir a los antiguos monitores, a los antiguos teclados, a los pinganillos, por esto de que ya se pueda hablar con lenguas cooficiales en el hemiciclo. Y hay que recordar que ya el Congreso se gastó 45.900 euros en la instalación y en el mantenimiento de estas pantallas y de estos pinganillos y ahora se van a gastar 3 millones más. Bueno, es... Visten sus ideas, su ideología, su forma de entender el mundo con palabras que aparentan exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Esto es la sistemática habitual. ¿Hablas de libertad en un tema? Es para restarte la libertad mucho más profundamente en otro tema más importante. ¿Hablas de cualquier cosa que hables? ¿Hablas de inclusión? Bueno, cada vez que hablan la izquierda radical, la siniestra, habla de inclusión, de lo que está hablando de verdad es de tu exclusión. No están hablando de la inclusión de nosotros, están hablando de tu exclusión, de la exclusión de los que piensan diferente. Y todo esto está montado sobre la exclusión. O sea, aquí se excluye, digamos, del beneficio público, se excluye a los autónomos, que son la clase más machacada de la historia de la humanidad. O sea, el autónomo realmente es un personaje, es decir, que es un puro superviviente. Y en este momento la cantidad de personas que están manteniendo al resto de la sociedad ya es que no pueden con ello. O sea, el gasto público es algo, no es descriptible. Y además, no se molestan en explicarte por qué lo gastan así. ¿Cuáles son los motivos para priorizar un gasto sobre el otro? O sea, no me venda usted que hay que pagar no sé qué gastos de operaciones de cambio de sexo. Explíqueme usted por qué no resuelve las grandes colas, listas de espera que hay en los hospitales públicos. ¿Qué hace que gente que debería ser operada mañana tenga que esperar seis meses y cuando llegue el momento prácticamente la operación ya es inútil? Es decir, estamos hablando de que hay una opacidad en el gasto y luego una arbitrariedad en el gasto para dárselo a los que menos trabajan, a los que menos rinden, a los que menos producen y a los que más daño hacen en la sociedad son los que se llevan el dinero de todos. Y la sociedad ahí permanece calladita. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los medios están amansados, están abrevando en el dinero público también. Es una cosa disparatada, realmente disparatada. Si alguien hiciera ese ejercicio de explicar en qué se gasta el dinero, la gente diría ¿qué rayos es esto? Estoy haciendo el cálculo, perdóname, mientras que estabas hablando, Julio, me estaba... Yo creo que eran 0,6. El dato de empleo que ha dado esta experta en gestión y administración tanto de lo público como de lo privado con una gran formación académica como es la... Vamos a decir la... ¿Qué posibilidad tiene Díaz en el Goyolanda Díaz? Es vicepresidenta también. Vicepresidenta segunda. Vicepresidenta segunda. Vicepresidenta segunda. Ha hablado de 2,7 y ya presumía que el paro se había incrementado en 160.000 personas. Esto es falso. ¿Y por qué es falso? En primer lugar, esos 2.700.000 hay que sumar básicamente los parados en formación, los demandantes de empleo que tienen ciertas limitaciones, estos vienen a ser unos 500.000 que ya no los meten en esos 2 días. Ahí estamos en 3.200.000. Hay que meter los 11.000, si no recuerdo mal, que estaban al cierre del año en los famosos ERTE, ¿os acordáis? Que todavía siguen ahí 11.000 más. Estaríamos ahí ya en 3.300.000 y hay que meter unos 600.000, 700.000 que son los famosos fijos discontinuos, que antes eran parados de toda la vida y que ahora pues ya no están. Es decir, el paro en España está en torno de los 4.200.000. Ese es el dato real. O sea, las cifras son realmente muy preocupantes y el problema que tenemos, el problema que tenemos, que ya lo hemos visto desafortunadamente en otras economías, es que el gobierno está ocultando y está contando la realidad de una manera distinta, rompiendo las bases estadísticas, históricas para poder acomodar el dato a su relato y esto es terrible, ¿no? La falta, lo cual, como sabéis, en la legislatura anterior hubo una serie de instituciones y a mí me preocupa enormemente. Quédense con esa cifra, no son 2,7, estamos en el entorno de los 4 millones de parados. Y con el SEPE, que si me preguntas, para mí es la peor empresa de colocación que he conocido en mi vida. Cualquier empresa de colocación llamada Headhunter que no sea capaz de colocar o que te coloque un 1 y pico por ciento de los demandantes de empleo se va al fracaso, no funcionaría. Yo creo que esto hay que buscar una fuente, no puede ser, no funciona, o sea, cuando hay 4 millones el SEPE no sirve. Estoy convencido que si nosotros fuésemos capaces de externalizar a pequeñas empresas de colocación en comarcas, en provincias, que buscaran trabajo a la gente y que si esta gente cobrara éxito sabiendo que puede ofertar trabajos y colocar a su gente, la gente se colocaría muchísimo más rápido, muchísimo más rápido. De hecho, cada vez que salen los datos del paro, sale también alguien del gobierno, normalmente Yolanda Díaz o Nadia Calviño que ya no está, pero hoy ha sido el turno de Yolanda Díaz que ha conseguido hoy una entrevista y ha celebrado estos datos que para el gobierno no parece que son buenos y para los españoles no tanto. Hace justamente ahora dos años de la aprobación de la reforma laboral van en la buena dirección, queda muchísimo por hacer en términos de empleo y de paro, pero es verdad que tenemos la cifra más baja de paro desde el año 2007. En cuanto regresemos del Día de Reyes convocaremos la mesa de diálogo social y ya les transmito también que a pesar de todas las teorías neoliberales que nos decían que subir el salario mínimo era muy negativo, no solamente no es verdad, no se destruyó empleo, teníamos unos niveles de ocupación récord en nuestro país. Bueno, es al final algo a lo que sí que verá que no tienen bastante acostumbrados que es que cada vez que salen los datos del paro parece que no hacen una autocrítica y simplemente pues bueno, pues dicen que vamos muy bien el salario mínimo y está demostrado con un informe que es de lo mejor que se ha publicado en Europa que hizo el Banco de España con la primera subida del salario mínimo que hizo el gobierno en la legislatura anterior destruyó sin lugar a dudas entre 180.000 y 280.000 puestos de trabajo. Eso es incuestionable, o sea, no se puede decir que no es verdad, se destruyó. Ha habido las grandes empresas, había esas empresas que sí lo han podido subir, pero se destruyó, se destruyeron entre 180.000 y 220.000 puestos de trabajo y eso es una certeza, o sea, no se puede discutir lo que dice esta mujer con tanta alegría es falso, mentira. La mayor manifestación que yo he conocido en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, fue lo de los agricultores cuando se subió el salario mínimo porque muchísimas explotaciones agrarias no podían asumir la carga del incremento de los costes sociales que ese salario mínimo tenían. Dice esta mujer, viene y cuenta unas cosas terribles. Ahora, que todos deseamos que la gente tenga salarios mayores, sin lugar a dudas. Más dignos, sin lugar a dudas. Mayor poder adquisitivo, sigo la duda. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno con la mayor recaudación de la historia de la democracia de España? Todo lo contrario, reducirlo, vuelvo a decir, nuestra renta disponible y nuestro poder adquisitivo y no nos ha devuelto lo que nos ha quitado de más por la inflación. Y además, al final, siempre hay como datos que no se cuentan o no quieren que los contemos y es que el paro se ha reducido un 1% en diciembre en comparación con el mes anterior, con lo cual, ahí tenemos la primera noticia que no es muy buena. el descenso en la mitad que el registrado en el mismo mes de 2022 y el menor en un mes de diciembre en comparación con el 2020 que encima ahí estábamos saliendo todavía de las restricciones de la pandemia, con lo cual, otro dato que tampoco es muy positivo. de todos los contratos indefinidos ha habido una disminución del 15,6% con respecto al año anterior, con lo cual, pues bueno, parece que una vez más los datos económicos que nos quieren hacer ver que son positivos pues no lo son tanto. Bueno, es un estancamiento, es una caída del 15% de la contratación, del 15%. Si usted vende patatas y vende un 15% menos de patatas, si usted vende coches y vende un 15%, el dato es muy malo y lo malo es que la tendencia es decreciente. ¿Qué significa un 15% menos de contrataciones? Pues que va a tener efectos clarísimos sobre la recaudación que vamos a ver cómo los que seguimos manteniendo trabajo vamos a tener que pagar más para seguir aguantando el gasto disparatado de este Estado y las chorradas en gastos múltiplos frívolas que va a hacer este gobierno ya hemos visto cómo van a dotar de fondos a los gobiernos del Foro de Sao Pablo y del Grupo de Puebla cuando en España estamos en una situación de ecaristía esta ya no es una tierra de promisión y esto es la deriva que han seguido y en hojas de rutas que han seguido otros gobiernos y ahí está yo vuelvo a la certeza empírica yo estoy dispuesto a discutir sobre hechos exactos y en la búsqueda de la verdad y si alguien me viene con buenos argumentos los asumo y los compro esto nos lleva nos lleva de verdad nos lleva a perder totalmente la convergencia con Europa es decir estamos en los niveles del año 75 la media europea sigue aumentando y si nos fuésemos a las nueve naciones del 75 la diferencia es todavía mayor y nosotros desafortunadamente dentro de las grandes naciones del mundo pues de la octava a la décima de la décima a la quinceava y seguimos cayendo nos vamos a tener que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos comentando estos datos del par apenas dos minutos y estamos de vuelta hoy en recomendaciones del toro les hablamos de olvida el tabaco método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser es absolutamente inocuo apto para embarazadas sin contraindicaciones son muy recomendados por el boca a boca olvida el tabaco fuera ansiedad sin medicación y sin dolor es una recomendación del toro televisión Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del club de amigos tendrás un 5% de descuento de descuento a mi buen amigo Arturo con mi agradecimiento un fuerte abrazo José Mari Arturo eres como el lado madrino de todos nuestros años bonito la propina la pongo yo si enseñas su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura pues ya estamos de vuelta en Dando Caño y le tenemos que dar la bienvenida también a Bonet que nos acompaña hoy ¿qué tal? ¿feliz año? Feliz año nuevo a todos a los espectadores por supuesto y esperemos o con la esperanza de que este año sea un poquito mejor que el pasado cosa que dudo porque ya empezamos no empezamos muy bien pero bueno la esperanza es lo último que se pierde yo me levanto por la mañana y digo estoy vivo otro día gracias a Dios estoy vivo otro día mañana estaré vivo pues no lo sé ya sabes lo de los mexicanos si quieres hacerle reír a Dios cuéntale tus planes pues te tengo que presentar a mi suegra que ella dice que ya está bien que a ver cuando le llama el señor no 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 esa es otra forma de verlo yo estoy muy contento de que todos los días me dé la oportunidad de seguir viviendo la verdad pero tienes que tener la conciencia de que la muerte para el ser humano está siempre ahí y la muerte ha sido obviada de nuestras sociedades para que la gente no se ponga a pensar el problema que tenemos hoy es que han decidido que no pensemos nada yo ponía hace un momento en Telegram un comentario sobre el tema de la lectura y siempre y cada día más recomiendo a la gente fíjate que nosotros hacemos televisión es tirar contra nuestro propio tejado pero todo es compatible pero yo recomiendo recomiendo a la gente que lea es esencial y cuando sales a la calle y hablas sobre todo con mucha gente joven son incapaces de articular un razonamiento lógico que sea medianamente soportable desde el punto de vista del intelecto de la razón ¿por qué? porque no tienen un vocabulario no tienen vocabulario suficiente si tú no tienes unas herramientas en las palabras y en los conceptos tu capacidad de pensar disminuye extraordinariamente sobre todo tu capacidad de afinar es decir entre un ladrido y la exposición de Kant de la crítica de la razón pura pues hay una diferencia muy notable pero también entre cómo se puede expresar a alguien que nunca estudió que nunca leyó yo no digo que digamos en el libro o en la en el grado de conocimientos esté la sabiduría para mí la sabiduría está en un estadio superior y la sabiduría tiene mucho que ver con un don de Dios y por tanto alguien que no haya leído nunca un libro puede ser extraordinariamente sabio y casos lo sábido en la historia del mundo y Víctor seguro que puede citar a más de uno pero dicho eso por fiar todo a que Dios nos des la sabiduría pues puede ser peligroso porque claro yo creo que hay que preparar un poco el terreno para que la sabiduría pueda venir yo creo que fíjate que muchas de las cosas que estamos viendo el ateísmo hoy con otro tertuliano de esta casa Curro Contreras catedrático compañero mío en los 52 de Vox en la legislatura le recomendaba un libro que es Return of God le dice la vuelta de la hipótesis de Dios y al final de Stephen Mayer y lo que viene a decir Stephen Mayer es se ha puesto al ateísmo con los últimos descubrimientos los últimos más recientes tan hasta las cuerdas con las conversiones ¿cómo se llama? este gran ateo que se terminó tan hasta la cuerda que ya se están montando hipótesis nuevas la última es la de multiuniverso que todo ocurre en muchos universos paralelos donde todo es posible porque el ateísmo está cada vez más 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 enriconado los que tenemos la suerte de creer en la trascendencia que hay en la vida y que vivimos por lo tanto estas navidades o las navidades con con mucho amor con la mano en el corazón con la alegría de los niños pues la podemos afrontar por muy dura que sea la vida siempre con una sonrisa porque ya de salida hemos ganado sí pero hay que empezar a reconocer una cosa una cuestión que es muy importante lo que decía julio que estoy totalmente de acuerdo con él en relación a la lectura vamos a empezar a analizarlo un poco por la parte de abajo es decir por el coste de la lectura porque de una puñetera vez en este país el IVA de los libros no se retira ¿por qué? porque no interesa que la gente lea porque no interesa que la gente se forme y después otro de los problemas que hay son los planes de estudio tenemos que remontarnos a la primera la primera legislatura o las primeras legislaturas cuando se decide que sean las comunidades autónomas las que llevan el apartado de educación eso tiene que estar centralizado pero tiene que estar centralizado desde ya es decir el niño de Huelva tiene que saber y estudiar lo mismo que estudia el niño de Bilbao ahora cuando nos planteamos qué ha ocurrido para que Bildu esté en la posición que está para que la ETA ya no sea recordada por casi nadie pues sencillamente que los independentistas lo primero que hacen cuando llegan al gobierno es hacerse cargo de la cartera de educación de tal manera que pueden manejar al joven pueden enseñarle y desenseñarle aquellas cosas que les interesan es decir el muchacho el adolescente en el País Vasco pues empieza a no recordar que ha existido una banda terrorista que se llama ETA con cientos de muertos a sus espaldas y por tanto cuando llegue el momento de votar votarán a ese partido que entre sus filas lleva verdaderos terroristas incluso condenados pero como la educación la llevan ellos de ahí viene que el niño que el adolescente que el joven no sepa lo que significa una palabra no sepa interpretarlo no lea porque eso es aburrimiento estamos olvidando que el es la televisión la televisión pública la que dirige gran parte de el pensamiento de este país y entonces como en la televisión pública se encargan muy mucho de decir que el presidente del gobierno es alto y guapo pues después tenemos que ver el día de las elecciones que llega el elector y dice perdón ¿dónde están las papeletas de ese chico alto y guapo que hay? pues todavía aunque parezca mentira todavía estamos pagando caro ese tipo de educación es ahora cuando el partido popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas cuando hay que ponerse las pilas y utilizar la televisión de la comunidad autónoma correspondiente para hacer llegar fíjense que no digo ningún embuste para eso ya está la 1 y la 2 y antena 3 y tele 5 y demás no lo que digo es hay que empezar a transmitir la verdad y la verdad no tiene más que un camino y no tiene vuelta de hoja es decir las televisiones tienen que intentar enseñar cuál es cuál es la realidad cuál es la historia de no hace tantos años no hace tantos años que se vivía con el temor de la pistola en la cabeza y el tiro en la nuca y que esos señores estén hoy paseando por el congreso de los diputados y por muchos ayuntamientos ayuntamientos miren ustedes hay que tener hay que tener muchas tragaderas para aguantar esas cosas y después nos extraña que las asociaciones de víctimas del terrorismo salgan y pongan el grito en el cielo es que es así no deberían ser las asociaciones de víctimas del terrorismo solamente debía ser el pueblo entero en primer lugar debía estar esos partidos debían estar proscritos es decir que no se pudieran presentar a las elecciones de nada ni siquiera de la comunidad de vecinos pero como se les sigue permitiendo como ya en su día hubo un informe favorable pues claro hoy en día nos tenemos que encontrar con el terrorista que mató al familiar de una persona que vive incluso en el mismo edificio ustedes se se imaginan lo que significa ver al asesino cara a cara el asesino de tu padre de tu hijo de un familiar ¿qué significa eso? ¿cuál es esa democracia? ¿esa es la democracia que queremos para este país? no hombre no por dios lo que queremos es que este país se haga justicia y no se hace justicia mientras que se permitan ese tipo de disparates ese tipo de cosas que nos hielan la sangre pero esto es así esto es así los planes de estudio que tenemos pues que de qué sirven pues de que esos esos muchachos que no digo que no estudien que lo hacen pero estudian equivocadamente que ya no saben si en la mayoría de los casos no se sabe lo que ha sido la constitución del 78 cómo se alcanzó quién la logró quién la acordó y cuáles fueron sus motivos ahí tenemos un problema de base que son los medios de comunicación es decir ayer hablábamos en el gato al agua dice bueno es que ahora el pueblo americano percibe de manera diferente si tiene que enviar dinero a Ucrania o no vamos a ver el pueblo americano percibe de manera diferente eso porque ha habido un acuerdo entre los grandes grupos de comunicación de los Estados Unidos en presentar la información de manera distinta de acuerdo con el partido demócrata y de acuerdo con el partido republicano entonces cuando tú les presentas a la gente durante un par de semanas noticias que van en contradicción directa y flagrante con lo que les has estado contando los ocho últimos meses pues la gente empieza a cambiar el criterio y ya pues lo de jamás les parece otra cosa lo de Israel les parece otra cosa lo de Ucrania no sé qué es decir al final esa gran mayoría social que es la que decide quién está en el poder y que acaba aplastando a las minorías activas que no están en sintonía con la minoría que gobierna de verdad esa minoría que es la que detenta los mecanismos del poder pues al final esas mayorías acaban matando la propia democracia que es la situación que tenemos los medios de comunicación hoy en España están al servicio de una ideología o sea están completamente ideologizados y están ideologizados por dinero ¿por qué? yo siempre he dicho y seguiré defendiendo lo mismo nosotros como medio de comunicación tenemos un sistema de financiación que consiste en decirles a los espectadores oiga ¿cree que vale la pena que existamos? pues ponga un poquito de dinero cada mes porque si no no podemos existir la alternativa ¿cuál es? la alternativa es decirle al gobierno oye mira vamos a llegar a un acuerdo mira no nos vamos a meter con estas personas vamos a dejar este tema aparte el asunto del aborto ya ni lo tocamos el tema de los gays y las LGTBs oye no hablaremos del tema tal no sé qué oye ¿y qué te parece? 5 millones al año en institucional de aquí y de allí ustedes me estarán mirando ahora ¿viste qué dice? pues esto funciona así eso funciona así para muchos medios entonces ¿a cambio qué tienes? a cambio tienes una mayoría completamente aborregada que recibe solo un tipo de impudical por tanto le estás colocando orejeras no ve nada ni aquí ni allí está mirando donde tú quieres que mire y como tú quieres que perciba la realidad entonces eso configura gobiernos configura el uso del poder configura el uso del dinero público configura qué hacen con tus hijos y qué hacen con tu vida entonces todo eso es lo que la gente de alguna manera tiene que haber un despertar decir a ver ¿qué democracia hemos construido? pero la democracia es un instrumento la democracia no es un fin la democracia sirve para oye ¿qué sistema elegimos para que nosotros podamos decidir quiénes son nuestros gobernantes? este tipo de democracia no la orgánica que le llamaban Franco no las democracias populares que le llaman los comunistas la democracia representativa parlamentaria etcétera muy bien la que tenemos que al final responde a qué opinión pública tenemos y cómo se genera la opinión pública no es ya una democracia no lo es podremos decir bueno pero no hay manera de cambiar esto sin hacer algo realmente serio bien pero algo realmente serio que no sea violento no se puede hacer ni se debe hacer por tanto tienes que aspirar a poco a poco ir convirtiéndote en una referencia social en llegar a cada vez a más gente en cambiar la formación en que haya maestros bien formados y equilibrados en que haya políticos gente que se dedique a la política y que lo haga por servicio público no para no para enriquecerse etcétera etcétera y todo eso requiere tiempo requiere muchos años un esfuerzo enorme y esta sociedad hoy por hoy está muy adormilada a lo largo de la historia del letargo las sociedades suelen salir por crisis económicas muy profundas y es cuando de repente o por una guerra de repente a ver vamos a poner esto a cero el marcador vamos a empezar de nuevo hoy por hoy yo creo que la gente está muy cerquita de encontrarse con una crisis económica profunda porque nos han llevado a unos niveles de endeudamiento que ya en este año estamos hablando de tener que financiar 250.000 millones de euros 185.000 que vencen más los nuevos y estamos hablando de que vamos a recurrir a un mercado ya sin la tutela del Banco Central Europeo con lo cual la prima de riesgo en vez de ser 92 puntos como es estos días entre 80 y 95 puntos pues se nos puede ir a 300 puntos es decir de pagar un 0,9% a pagar un 3,5% un 4% claro eso en términos de la contabilidad nacional y de lo que va a suponer para nuestros presupuestos públicos es un desastre o sea un desastre completo y si luego asumes que estos tíos a pesar de los pesares quieren seguir endeudándose o sea quieren sumar más deuda a la deuda que hay dices ¿cómo salimos de esto? sin medios de comunicación porque los medios están esposaos están esposaos a una dependencia económica ¿cómo lo hacemos? te asomas perdón y acabo ya te asomas a televisión española tú decías la televisión la televisión española no tiene ningún programa de libros ni uno no tiene un programa de música clásica ni uno no tiene programas de sensibilidad tiene algunos buenos documentales la dos es verdad pero la televisión española que se gasta mil millones de euros al año mil millones y que tiene 5.500 tíos tiene que contratar por 30.000 euros a Jenny Hermoso para dar las campanadas o sea tiene 5.500 tíos cobrando cada mes de los cuales 4.000 no trabajan no hacen nada y no puedes hacer nada no puedes no puedes bueno puedes eso decirlo pero no sirve para nada porque la televisión pública con 5.000 tíos contrata a las productoras de la siniestra los programas para poder introducir su ideología de forma cada vez más sectaria ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues claro a nosotros no nos ve la cantidad de gente que les ven en la 1 pero la 1 llega hasta el último rincón de España nosotros pues con suerte vamos poco a poco entrando en plataformas pero hay además pagados por los espectadores que son los más sufridos del mundo porque si quiere nuestra gente si quiere una televisión tienen que pagarla los demás la tienen gratis pero eso sí comen lo que comen claro ¿y con los presupuestos generales del Estado? es que hay que decirlo así de claro y después dices unas cosas importantes importantes si hay que dejar claro hay que dejar claro que esos medios de comunicación están comprados comprados con el dinero que le quitan a usted a usted a usted y a mí por supuesto claro es que de esa manera es muy fácil hacer negocio es sencillísimo si estuviéramos donde teníamos que estar las televisiones se tendrían que mantener con lo que pudieran negociar con los anuncios que pudieran pagar y por supuesto siempre al margen de el presupuesto del Estado de ese dinero que les entra porque una razón fundamental porque a partir del momento que se recibe dinero de una parte se es esclavo de esa parte por tanto es lamentable es lamentable que en este país pues excepción hecha de medios contados el resto sean bueno pues voceras de el poder establecido que es el que les paga en esos casos de los cuatro mil y pico señores que están en televisión española funcionarios todo hay que decirlo pues ahí están y los mantenemos todos y que hacen ellos que hacen ustedes no se sabe no se sabe lo que el trabajo que desempeñan no lo sabemos ninguno pero están ahí y cobran a final de mes y desde luego no cobran poco no 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 cobran bastante entonces bueno pues así va el país según los presupuestos generales del estado tienes 22 minutos el servicio de la deuda en el año 2023 iban a ser 31.000 millones de euros servicio de la deuda que se dice tela marinera es un verdadero de los españoles si esto viene a ser el 2,4% del PIB español pagar deuda si el no va a pagar deuda no perdón estoy hablando a pagar los intereses de la deuda no principal intereses de la deuda 2,4% en el año 2023 según los presupuestos generales del estado solo a pagar los intereses de la deuda estos 31.000 millones es más que las prestaciones de desempleo que si no recuerdo mal eran 27.000 millones de euros es decir los señores que están en ese trabajo nos cuesta más es un verdadero luego no hay dinero para el ELAM pero para estas cosas si las hay con la mayor recaudación fiscal de la historia de este país y esto va creciendo en el año 2026 según las propias cifras que facilitó el ejecutivo y estaríamos en el 2,9% del PIB es decir más de lo que gastamos en defensa más de lo que gastamos en muchísimas partidas presupuestarias absolutamente esencial y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías el primer gobierno de democracia en el cual entró el PNV en el País Vasco lo primero que pidieron fue educación y yo creo que este es un problema que hay que abordar sin lugar a dudas Julio tiene toda la razón hay que ver cómo se promueve cómo se incentiva y cómo se premia la lectura yo creo que es absolutamente fundamental el que la gente se vuelva a enamorar de la lectura del libro en sí del poder leerlo desde el honoramiento y luego con la crítica que es un proceso y hablaba Julio de la importancia de los medios de comunicación que es absolutamente el balance del poder el equilibrio del poder el control del poder en la democracia es esencial si no no es una democracia es otra cosa es un régimen totalitario es una tiranía desafortunadamente de los tres poderes que defendió Montesquieu el ejecutivo el legislativo tal y como es nuestra monarquía parlamentaria pues está controlado por el partido mayoritario normalmente y el poder judicial pues desafortunadamente desde la modificación que hizo Alfonso Guerra en su momento pues también está controlado por el partido que lidera normalmente por los dos partidos algo que todos los candidatos desde José León Aznar hasta Pedro Sánchez Zapatero, Rajoy dijeron que iban a cambiar cuando llegaron al gobierno y luego no lo han hecho devolver esa independencia al poder judicial y hay un cuarto que Montesquieu no habló y del cual yo me refiero mucho como el cuarto poder esencial de control de equilibrio del gobierno que son los medios de comunicación la independencia la necesaria búsqueda de la verdad y crítica en base a esa búsqueda de la verdad de los medios de comunicación es absolutamente esencial desafortunadamente en España por culpa del partido popular lo tengo que decir por una vicepresidenta del gobierno Saiz de Santa María que en un consejo de ministros en un mes de agosto lo que eran cuatro grandes grupos de comunicación los convirtió en Dios y encima se lo entregó pero hazme a la izquierda es algo que estamos sufriendo a día de hoy y es absolutamente meritorio lo que una casa como esta ha estado haciendo contra viento y marea y aquí hay una empresa de conquista Villarro Covarrubias definía empresa de conquista lo que se ponían los caballeros de la edad media en sus escudos y que ese lema que se ponían y por el cual lucharían hasta conseguirlo incluso dando la vida hay una empresa de conquista en conquista interna donde tenemos que salir de nuestra zona de confort saber y exigirnos a nosotros muchos más intentar ser más virtuosos y luego una conquista externa hay que salir a la calle hay que salir del ámbito habitual y de una manera tranquila amable cariñosa empática acercarnos a la gente y convencerles de que este camino no es el camino que nos lleva a ningún sitio bueno y yo vuelvo a decir si seguimos en este crecimiento de la deuda España tal y como la conocemos en términos económicos es insostenible perdonadme porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad dos minutos y a la vuelta además tendremos con nosotros a Carlos Berbel para hablar de cómo afrontamos durante todo este año esa renovación o no del Consejo General del Poder Judicial pero antes queremos presentarles una empresa de Jaén Casa de Madera Báltica que es líder en el mercado de casas de madera aquí en España destacando por su calidad su originalidad y su durabilidad cuentan con más de 100 modelos de casas diferentes y montan en todo el territorio nacional para hablar con ellos podéis llamar al 676-5447-19 o entrar en su página web www.casasmaderabálticas.com hay que decir una cosa si me permites antes de sí es decir hablar de vivienda es imprescindible porque el Partido Socialista que ha gobernado con la extrema siniestra todo este tiempo no ha hecho ni una casa ni una no han hecho ni una es decir hacen exactamente por eso que decía antes lo contrario de lo que dicen que van a hacer ¿quieres que no hagan algo? lo hablan ya está dicen que van a apostar por la vivienda decían en las últimas ediciones han apostado por la vivienda ¿dónde está la operación campamento machotes? la gente joven no tiene donde vivir está la gente viviendo alquilan una habitación aquí en Madrid por 400 euros y vienen pues las pobres vienen de Valencia han estudiado no sé qué y tal dices ¿pero qué me estáis contando? ¿os sorprende que la gente joven vote a Vox? pero si lleváis engañando durante décadas en fin ahora sí nos vamos a publicidad dos minutos y volvemos nos vamos a publicidad La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design, si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Ferón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Ferón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948-69-3401 o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Ferón, de la mata a la lata. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y tenemos que saludar ahora también en esta mesa a Carlos Berbel. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Feliz año. Feliz año. Es tu año, es el año confi-legal. Ha sido el 2023 y va a ser el año de confi-legal el 2024. Yo creo que os lo vais a repartir entre InfoVaticana y confi-legal, ¿no? Bueno, son mercados diferentes. Por eso os lo vais a repartir, me refiero... Ya sabes que un ser humano consume información al día, pues dos, tres, cuatro, cinco horas, las que sean. Si en esas cinco horas logras hacerte con un huequito, te van a ver a ti. Pero no vas a conseguir que dediquen cinco horas, diez minutos. No. Van a seguir dedicando cinco horas. Evidentemente. ¿Vale? Bueno, pues hacerse hueco en esas cinco horas, confi-legal lo ha hecho de largo. En toda la judicatura, la fiscalía, los abogados... Está muy divertido ahora mismo. Todo el panorama está muy divertido. Me divertí muchísimo el otro día cuando Televisión Española por la noche sacó el programa este de José Mota con Dracul de Mont. ¿No lo visteis? Bueno, bueno. Y yo, bueno, bueno, ya me partí de la risa. La única forma que tenemos de entender este mundo... El mejor momento, Carlos, no sé si visteis a Mota, que es un fenómeno, es un genio el tipo. Es cuando está toda la, digamos, la marabunta ahí abajo del castillo. Eh. Y está todo... ¡Ah, vamos a por ellos! Ahí están los políticos. Y arriba están los políticos, así, bien vestidos, mirándoles con desprecio infinito a la mugre y tal. Y entonces el lidercillo de tal, que es José Mota, de todos que están... Vestidos con harapos y con tal. Y dice, vamos a por vosotros, tal. Y entonces uno de arriba le dice al líder de los precios, le dice, dile que le vas a dar un cargo. Te daré un cargo, te daré un cargo. José Mota, ¿me darás un cargo? Sí, sí, te daré un cargo. Y le chiva a uno de los de abajo, le dice, dile así, tendrás chofer. ¿Tendrás chofer? Sí, sí, tendrás chofer. Dice, dile si tendrás coche. ¿Y tendré coche? Sí, sí, tendrás un coche. Dice, secretaria. ¿Y tendré secretaria? Dice, sí, sí, tendrás secretaria. Dice, todo. Y... ¿Y me pagarás mucho? ¡Muchísimo! Y le dice a todos los que tienen la feo, dice... Y se va para... Se va para arriba. En la escena es... Nunca se dicen las cosas tan en serio como cuando se dicen en broma, ¿eh? Acojonante. La capacidad del poder de usar el dinero de los otros para comprar voluntades. Sí, sí. Pero yo creo que esa es la realidad, ¿eh? Yo estoy convencido... O sea, yo no he tratado con la gente de informaciones como de Bildo y todo eso porque no he hablado con ellos. Pero con algunos socialistas, sí. Y alguno de ellos... Me ha caído muy bien, lo tengo que decir. Y les veo, digo... La única manera que tengo de entender es el apego al asiento y al dinero y al sustento de la familia... A la hipoteca. Para seguir aguantando lo que están haciendo. Y creo que parte del asalto que estamos viendo a empresas, a corporaciones, es para colocar probablemente a mucha de esta gente que ha dicho, mira, oye, yo te acompaño aquí, yo soy leal al partido, a Sánchez y tal, pero yo no me siento a gusto con lo que está haciendo o me quiero ir. Porque es... Y es único... Esto que cuentas tú, cómico de Mota, los que tenemos niños, estábamos en otras batallas... Yo estaba buscando el mando de distancia. Pero, pero... Pero tiene sus problemas. Mira, tú ya ha sido una entrevista a Adrián Vázquez, que tenemos que sacarla en Confi Legal, y me decía que en el Parlamento, claro, todo el grupo socialista está perplejo. Porque hasta hace... Hasta que firmaron el acuerdo con Puigdemont, Puigdemont era un prófugo, era un huido, era un delincuente y tal. Entonces, claro, cuando han llegado al acuerdo, el mismo grupo socialista europeo están todos perplejos. Dicen, y ahora, si antes, hace 24 horas, era un prófugo y un huido de la justicia, y lo que hay es llevar, y meterlo en la cárcel, y juzgarlo, etc. Y ahora, es un... No entendemos. Claro. Eso es lo que, evidentemente, nadie entiende. Es decir, que se han notado las cosas más reales. ¿Serán incapaces los políticos de llevar a los jueces a declarar al Congreso? No. Te digo que no. No. Imposible. Puede decir lo que quiera sumar, y Podemos, y lo que quiera. No van a ir. Te digo que no. Segunda pregunta directa. ¿La Unión Europea, el Tribunal de Justicia, va a bloquear la amnistía, la ley de amnistía? Vamos a ver. Eso es lo que todo el mundo cuenta. Es decir, lo que va a ocurrir cuando aprueben la ley de amnistía, cuando ya el Partido Popular deje el bloqueo de dos meses en el Senado y vuelva al Congreso y se apruebe y demás, va a haber dos cosas. Una, va a haber un recurso de inconstitucionalidad desde el Tribunal Supremo, sí o sí, 100% seguro. Y, por otra parte, va a haber una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia Europea. Ese sí que puede paralizarla. Claro. O sea, tú cuando elevas una cuestión prejudicial, automáticamente se paraliza todo. No entra en vigor. ¿Y en ese escenario Sánchez debería convocar elecciones? No soy Sánchez. Pero en ese escenario yo creo que lo que va a hacer es jugar. Sí, pero vamos, Junts también... A mí me están contando en Cataluña, y tú lo sabes, que conoce muy bien la gente allí, que hay un, perdón por la expresión a estas horas, un pifo entre Esquerra Republicana, Junts, todo el separatismo, etcétera, etcétera. No hay unidad en cuanto a entender por qué se ha hecho este acuerdo, ¿no? Pero vamos, ellos prefieren, evidentemente, tener a un Partido Socialista que a un Partido Popular. Aunque te digo una cosa, que el Partido Popular viviría mejor, porque tienes al fin y al cabo al enemigo y puedes luchar más, y puedes unir más a tus fuerzas, ¿no? Y además no tendrían a Illa en la presidencia de la Generalitat. Porque si mantienen este acuerdo, ellos saben que el próximo honorable, o muy honorable, va a ser Illa. Efectivamente, esa es la jugada que tiene... El hombre de la mascarilla. ...que tiene en mente Sánchez. Yo creo, sinceramente, que el presidente de gobierno juega muy en sus cartas. Es decir, está jugando con unos y con otros, y ha sido un tío audaz y osado en su momento. Cuando pierde las elecciones, 24 horas después de las elecciones autonómicas y municipales, y un tío audaz y convoca a sus elecciones generales. Y claro, lo que hace es romper, evidentemente, el acuerdo que hay entre los partidos constitucionalistas, no con los separatistas, no con esta gente que quiere romper España. Y él rompe ese acuerdo tácito que existía entre los dos partidos principales. Claro, y al Partido Popular lo que le pasa es que se siente que le han robado la cartera. Ese es el problema. Siente que le han robado la cartera y siente también que en esas elecciones no dio el do de pecho. Es decir, era parte del problema que tiene el Partido Popular. Pero cuando dices ese acuerdo del Partido Popular, dices que Sánchez rompe eso, ¿qué hacía el Partido Popular hablando a escondidas con Junts? Como nos habéis contado hoy. Sí, sí. Porque eso legitima lo que estaba haciendo Sánchez. O sea, resulta que el partido... A mí no me parece mal que te sientes con Junts. Me voy a sentar con estos señores, les voy a decir, señor Puigdemont, usted a la cárcel. Le vamos a buscar o viene. Y lo hagas conmigo yo a foco abierto y con una agenda. No me parece... No me parece... Y si podemos, les vamos a ilegalizar, que es lo que yo les diría, que ya los hemos dicho. Pero que lo hagas a escondidas, te enteres a posteriori... Eso suena fatal. Acuérdate, Acuérdate, Acuérdate. A mí no me... Corrégeme, ¿no habló Acuérdate en su momento? Claro. ¿Y ETA y Nieto Mataró? Envió a Ricardo Martín Fluxá y otros emisarios a hablar con ETA. No, a mí que hablen no me parece... Es decir, el hablar en sí mismo no me parece relevante y no creo que sea un motivo para censurar la actuación del Partido Popular. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque imaginaos un escenario en el que Junts y Esquerra Republicana te dicen, oye, vamos a hablar de una posible amnistía. Vamos a hablar de que esa posible amnistía tenga como contraprestación el que nosotros vamos a renunciar a la unilateralidad en el futuro. Vamos a ser leales a la Constitución, no vamos a pedir el referéndum, pero sí que queremos, por lo menos, tener el perdón del pueblo español y de la nación española, en el sentido de decirles, oye, nos equivocamos en ese paso que dimos, fue un error, ¿vale? Y, oye, nos gustaría llegar a acuerdos en la metal. Ya sé que lo que estoy planteando dentro del nacionalismo no tiene pase, pero imaginad que podemos... Yo hablaría de eso. Yo estaría dispuesto a hablar con Junts y con Esquerra de eso. Y a decirles, oye, ¿estáis dispuestos, antes de nada, a renunciar a la unilateralidad? ¿Estáis dispuestos a eso? Pero date cuenta que... Porque, oye, perdona, esa conversación yo no la veo. Dices, será disparatado porque nunca van a llegar tal, pero tendré derecho yo a planteárselo. A ver, estamos hablando, y yo con Bildu digo lo mismo, estamos hablando de partidos que son legales. O sea, que no nos volvamos locos. O sea, Bildu estará en el intento de Pamplona porque hay una constitución, hay unas leyes en España que permiten que un partido que no ha dicho no al terrorismo, que además recibe a los terroristas con aplausos, que además, a no sé cuántos, es legal. Muy bien, oiga, pues si es legal, se lo va a obtener usted que comer con patatas fritas. Lo tiene sentado con esos diputados, es un voto más, por lo tanto va a tener que contar con él. Esquerra y Junts les pasa lo mismo. ¿Te gusta? No, no, no. Busdemont estará allí, pero los de Junts que están aquí son diputados, son diputados legalmente constituidos, tendrán todos los derechos. Y si no, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, ¿por qué no puedes hablar con Junts? A ese titular, sondearán un entendimiento a Junts y el PP antes de abrirse a negociar con el PSOE. Le añaden las declaraciones de Rufián en el Congreso y del, por supuesto, y de este Esteban, del PNV, diciendo que a veces iban a publicar las cosas que les había ofrecido el Partido Popular a cambio de su apoyo. Ah, eso es otra cosa. Yo quiero que te diga, voy sumando las cosas, las palabras y los hechos y no me gusta nada. Las cosas que supuestamente el Partido Popular ha podido ofrecerles, pero claro... Esto lo ha dicho públicamente, lo han dicho Rufián y el PNV. Esa es la cuestión. Es que la palabra de Rufián vale cero. Sí, sí, claro. Lo que diga el PNV después de hacer lo que hicieron... Es la traición pura del PNV. Efectivamente, es que vale eso. Si aquí la cuestión está que al final de todo, lo que aquí, con estos partidos, lo que vale es la pela es la pela. Y la del Partido Popular la cojo entre comillas, ¿eh? Porque yo soy el Partido Popular y salgo a desmentir y lo publiquen lo que ustedes dicen inmediatamente. Ni me haya duda con eso, en una cosa tan serio. Pero entonces les estarías haciendo el juego, porque entonces les hace ser portada de prensa. Es decir, les estar dando esa posibilidad de estar todos los días en los medios de comunicación, que como bien decíamos antes, están a lo que están y están del lado que están. Hombre, a mí lo que me parecería gravísimo, y eso sí que me parece un asunto ya... Es decir, es que el Partido Popular hubiera estado dispuesto a hacer determinadas cosas que no son aceptables. Como la que acaba de hacer ahora con la reforma del artículo 49 de la Constitución. Hoy hay un artículo en Gaceta de Carlos Flores Juverías, que además es especialista en Derecho Constitucional, sobre el tema de la modificación del 49, que no tiene desperdicio. Es decir, se meten en un berenjenal jurídico. Bueno, eso el Papa Francisco también lo hace a menudo. En un berenjenal jurídico, en el que llama a, digamos, a la desigualdad entre los españoles, de forma ya, digamos, que lo declaran constitucional. O sea, declaran constitucional la desigualdad entre los españoles y, concretamente, entre los discapacitados y las discapacitadas. O sea, no es que cambien el término de disminuidos por el de discapacitados, que ahí podremos discutir un término u otro. Términos puede haber los que quieras. En realidad, eso la hay una. Que hay gente que tiene menos, digamos, funciones de las que un ser humano normal tiene. Es decir, cuando los seres humanos ven por los ojos y hay un ser humano que no ve con los ojos, tiene una disfunción, evidentemente, tiene una capacidad menor. Pero no vamos a entrar porque, al final, con palabras vamos vistiendo cosas, vamos engañándonos a nosotros mismos, diciendo unas tonterías y tal. Y, además, vamos dejando muy claro que eso de verdad es una disfunción. Porque, claro, si no le das importancia llamarle discapacitado, disminuido o no sé qué, pues aquí viene Miguel Durán ciego tal y se ríe y bromea con su situación, pero no dice, no, yo no soy ciego. Dice, no, dice, ojalá, ahí si lloviera, dice, ¿no? Entonces, cosas... Pero lo que yo estoy diciendo, lo que trato de decir, que me estoy liando, el tema de la Constitución. Ya está reconocida la igualdad entre los españoles en el 14. Y en esta modificación constitucional, tú llegas a decir que prevalecerán las mujeres discapacitadas sobre los hombres discapacitados. O sea, ¿cómo puedes cambiar la Constitución y decir por escrito que prevalece una mujer ciega sobre un hombre ciego, una mujer tetrapléjica sobre un hombre tetrapléjico? Pero vamos a ver, y eso el Partido Popular lo va a aprobar. Pero acuérdate también cuando se modificó... Ha consensuado con el Partido Socialista. Esa verdadera aberración, que es un verdadero disparate. Un disparate. Acuérdate cuando la violencia de género, cuando se califica de forma diferente la agresión de una mujer contra un hombre, un hombre contra una mujer. Es decir, y el Tribunal Constitucional validó eso. Es decir, validó que se castigara más a un hombre por una agresión física que una mujer. Y eso rompe también la igualdad. Si estamos encontrándonos con cosas... Pero yo creo, fíjate, que el acuerdo de la modificación de la Constitución entre los dos, de alguna forma, fue un método de unión de fijo de demostrar que no están cerrados a todo. Para hacer el puente al acuerdo de la renovación del Consejo General por el Judicial y meter a la Comisión Europea como mediador, supervisor o como quieras llamarlo, para cerrar eso. Porque tiene mucha presión en estos momentos el Partido Popular. Pero, Carlos, ¿está consiguiendo todo lo contrario? ¿Están enviando un mensaje a Europa en el que le dicen no, no, Pedro Sánchez no, es un tío raro, ni es un tío... No, que quiere demostrar que ellos no están cerrados a todo, porque en Europa tienen la sensación... Pero lo que han demostrado es que Pedro Sánchez está abierto a hablar con la oposición y que está llegando a acuerdos. ¿Están haciendo lo contrario? Sí, claro, pero... A ver, eso es lo que está diciendo el Partido Popular porque lo está haciendo y yo no les compro ese relato. Me parece que es una frivolidad. Decir que yo hago esto para que Europa crea que yo no estoy cerrado en bloca todo lo que ofrece el partido es que es un disparate. Oiga, ¿este señor está dando un golpe de Estado o no lo está dando? Esa es la línea. ¿La ley de amnistía crees que es absolutamente constitucional, que dinamita la igualdad, nuestra Constitución, la invencia del Poder Judicial y etcétera, o no? Si crees que eso tiene la gravedad que has dicho en los micrófonos que tiene, ¿cómo no vas a estar bloqueando al Partido Socialista? Es que no puedes hacer otra cosa. Es que no hay medias citas, es que no puedes hacer... Porque lo otro, haciendo esas acciones, lo que estás haciendo es lo que viene haciendo el Partido Popular. Desafortunadamente, blanquear, desde que empezó la campaña electoral, a Sánchez, que es lo que está haciendo. Y eso lleva a la confusión de nuestros socios europeos, porque dicen, bueno, pues si es que estáis haciendo esto, es que estáis haciendo lo otro, tampoco es tan malo, si habéis llegado a acuerdos, o sea, él tiene empatía, os está escuchando, no es un tirano, no es un régimen totalitario. Yo no puedo comprar ese relato que me consta, que es la explicación que quiere dar el Partido Popular, que ya me la han explicado ya veces y me la han intentado vender. Y digo, no me vendas la burra, que no te la compro. Sobre todo es encontrar, de alguna forma, además han encontrado una vía de decir, vale, llevamos a un acuerdo, podemos llevar a un acuerdo de renovar el Consejo del Poder Judicial, siempre y cuando, pues, que manda narices también, que la cuarta economía de Europa te va a tener un supervisor o un mediador, o como quieras llamarlo, pero claro, es que no se fían. Lo que pasa es que sí que es verdad que han introducido un elemento interesante que es que se va a hacer por escrito. Es que el Partido Popular no se fía nada de lo que le pueda decir el Partido Socialista. ¿Y nos vamos a fiar de un mediador europeo, de verdad? Bueno, en este caso, si es Reinders, si es el comisario de justicia a la vicepresidenta, bueno, ahí están. Y además tiene que ser, además, yo he publicado un artículo hoy, precisamente, tiene que ser en este mes de enero cuando tienen que llegar a un acuerdo o más. Estaba cerrado prácticamente en octubre del 22, cuando se enteró en el Partido Popular de que habían suprimido el delito de sedición y habían modificado la malversación. Estaba prácticamente cerrado. Y pueden llegar a un acuerdo rápido. La cuestión está, y ese es el problema principal, y yo creo que va a ser un escollo insuperable, es que el Partido Socialista no quiere modificar la ley de la incapacidad judicial para que los jueces elijan a sus representantes. Esa es la clave de todo. El Partido Popular ya ha dicho, vamos a ver, señores, yo llevo un acuerdo con ustedes, sin ningún problema, pero pongo como condición, antes decía, ponían como condición, llevo un acuerdo y al mismo tiempo modificamos la ley de la incapacidad judicial. Y el Partido Socialista dice que nada de la China. Ahora dicen, vale, llevo un acuerdo con ustedes y consigo un compromiso de ustedes para más adelante, a lo mejor en semanas o en meses, ponernos a trabajar sobre la modificación para que los jueces elijan a los suyos. Eso es a lo que el Partido Socialista ha dicho que nada de la China. Y esa es la clave fundamental de la negociación que tienen. Y tienen ahora mismo este mes de enero para llegar al acuerdo. Porque, te recuerdo, que el 18 de febrero están las elecciones gallegas. Y posiblemente en un mes o dos meses están las vascas. Y luego el 9 de junio tienen las europeas. Con lo cual, llegar a algún tipo de acuerdo en este tiempo con las elecciones funcionando va a ser bastante difícil. O sea, tiene que ser ahora mismo en enero o posiblemente no sea hasta posiblemente septiembre. Ese es el gran problema, esa es la gran tragedia. Es que no se puede llegar a un acuerdo con este señor. Es que no se puede llegar a un acuerdo con un señor que incumple siempre los acuerdos. Si es que seguir intentando. Por eso tiene que ser por escrito. Por eso tiene que ser por escrito. Yo llevo un acuerdo contigo por escrito. Tú firmas, vale. Y aparte de esto, quedamos dentro de dos meses, tres meses, en que la Comisión de Justicia se va a poner a trabajar con esos términos y tal. Y te lo firma y tú te lo crees. Bueno, exacto. Se lo firma, no se lo... Espérate. Se me rías. Se lo firma... A mí me firma algo Sánchez y bueno, pues... O se lo firma... A la Comisión Europea. Se lo firma, date cuenta que está la Comisión Europea encima. Tendría que estar validando la historia la Comisión Europea. Esa es la clave. La independencia del Poder Judicial la prometió Aznar, la prometió Rajoy y no la llevaron cuando llegaron al gobierno. La prometió Zapatero, la prometió Sánchez y no la han hecho. Si al Partido Popular le preocupa tanto como dice, en vez de pactar eso, ya que están en esa línea, pues nada, que le digan, oiga, no se preocupe, vamos a hacer un acuerdo de mínimos y gobernamos conjuntamente. ¿Qué es lo que le ofreció Feijóo durante la campaña? El lunes antes, el último lunes, los cinco pactos de Estado para hacer. Y oiga, y hagamos un acuerdo de mínimos y déjese usted de negociar con los enemigos de España. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hagan? Que yo aplaudo eso versus la situación que tenemos ahora. El problema, yo conozco bastante bien la judicatura, es que hay una, como diría, una moral muy baja entre los propios jueces. Bajísima. Y los fiscales también. Es decir, parece como se sienten como si fueran, pues eso, medio de negociación, como si fueran una cosa más. O sea, como si la división de poderes, el Estado democrático, pues no fuera importante. Y eso es una percepción que yo estoy percibiendo de la gente con la que hablo. Y entonces, claro, cuando ves que este consejo, que son cinco años de esto de prolongación, que muchas veces digo a uno que otro, a un que otro vocal, le digo, sois como los otros. Lo que pasa es que sabéis que estáis muertos. Pero lo lógico sería que no estuvierais de aquí, que hubiera otra gente aquí. Porque, claro, si arriba del todo no hay una dirección y luego hay otro problema gordísimo, cuando lo nombran a los nuevos, a ver, todo el proceso de nombramiento son 24 jueces en el Tribunal Supremo, pero luego son, me parece que son ocho o diez presidentes de Tribunales Superior de Justicia, más no sé cuántos presidentes de la audiencia provincial. Se van a tirar durante un año, un año y pico, por lo menos, todos los días entrevistando gente para hacer nombramientos. O sea, han hecho una bola tan gorda, tan gorda, que nos va a perseguir a lo largo de nuestra historia durante los próximos 15 o 20 años. O sea, no saben lo que han hecho. Pero, ¿cómo no van a estar los jueces y los fiscales bajos de mural cuando están siendo perseguidos por el gobierno de España, perdóname, por miembros del gobierno de España y de los partidos que la ocupan verbalmente? Un día sí y otro también señalados, acusados y se les está acusando ya no sólo con la persecución y la denuncia verbal que hace, lo cual dice, oye, te gustará más porque tienes que respetar esa independencia, sino que ahora se les dicen que se les van a llevar a comisiones de las cuales podrían salir todo tipo de privaciones para ellos que no va a pasar eso no va a pasar bueno, lo dices tú tampoco iba a negociar con los generos me decía en un momento que les pida una cosa a los reyes magos les podemos pedir una cosa a los reyes magos Marien que nos traigan socios del Club de Amigos por supuesto ahora, ¿cuándo es el viernes? ¿el sábado vienen los reyes? el sábado sí, la noche del viernes al sábado vienen los reyes pero nosotros que les pedimos absolutamente fundamental en esa empresa de conquista exterior es los socios del Club de Amigos del Toro TV decir vosotros de la posición en la que se encuentran los jueces y los fiscales los jueces y los fiscales están ninguneados pero por una razón fundamental porque hemos llegado a una situación en justicia que jamás se debió llegar porque ninguno de los gobiernos que ha tenido este país ninguno de los gobiernos ha querido coger el toro por los cuernos y reformar la justicia es decir invertir en justicia no puede ser que lleguéis al Tribunal Supremo y esté por los pasillos metros y metros de expedientes no puede ser que se siga permitiendo que los procedimientos se prolongan en el tiempo y que durante muchísimo tiempo algo que sería lógico y razonable que se decidiera y se determinase su resolución se resolviera en unas semanas se tiren años si es que eso no puede ser pero espérate vamos a ver que esto lo conozco bastante bien en la reciente el real decreto que han aprobado recientemente que pone en marcha dos leyes que es la ley de eficiencia digital y eficiencia procesal son fundamentales porque lo que vamos a vivir en cuanto esté aprobado todas las leyes que han decaído y demás vamos a vivir una conversión digital en la justicia española increíble estamos a la cabeza de muchos países la percepción que tú tienes ahora mismo era porque hasta que no se ha aprobado ese real decreto ley todo tenía que ir por papel ahora mismo con este real decreto ley con la entrada en vigor y demás ya los abogados no tienen por qué presentar la querella la demanda o lo que presenten en digital y en papel se acabó el papel a partir de ahora se acabó el papel entonces vamos a tener un año o dos años de conversión a lo bestia que yo creo que eso va a redundar en positivo el problema que tenemos ahora mismo es esta adaptación a esta nueva situación yo entiendo que tú veas un montón de imágenes en los juzgados que está teniendo papel y demás pero eso se va a acabar en un año o dos años se va a acabar porque esto lo que estamos viviendo en estos momentos es que has hecho con el consenso del partido popular y con el consenso de todos los partidos regionalistas y autonómicos y separatistas inclusive están todos de acuerdo en que la justicia y además estamos a la cabeza a la cabeza de Europa el problema es que ahora mismo estamos despegando una palabra pero yo entiendo esa preocupación a mí lo que me preocupa ahora mismo es que no haya un consejo de poder judicial que la mayor parte de los nombramientos discrecionales no existan y que bueno y la baja moral que existe entre los jueces y entre los entre los fiscales también porque fíjate ahora mismo que el fiscal general del estado actual fue declarado inidóneo o sea no adecuado por el propio consejo general por el judicial recuerda que había una sentencia del tribunal superior supremo diciendo que había había habido desviación de poder en el nombramiento de los delegados como fiscal del supremo que eso desviación de poder en contexto administrativo en penal es prevaricación que ya me dicen pero claro no es un juez lo entiendo perfectamente pero es muy grave entonces esto que está ocurriendo con el poder judicial y con la fiscalía a mí me preocupa muchísimo porque está afectando a las reglas que nos dimos hace 45 años que han funcionado muy bien en estado de derecho es el deterioro sistemático de nuestra democracia y nuestras instituciones lo cual nos lleva a una perversión de lo que es la democracia y nos está llevando a una transición hacia un nuevo régimen que no sabemos muy bien lo que va a hacer efectivamente pero los abogados vivimos en una situación de paranoia constante por una razón fundamental porque determinados juzgados tienen un tipo de tratamiento que otros no dan es decir lo que Carlos estaba señalando ahora de que efectivamente se va a acabar con el papel y porque todo va a ser de alguna manera ya digital pues eso es que no puede ser no basta con eso no basta con eso porque se tienen una serie de privilegios por ejemplo por ejemplo los procuradores en Cataluña en Cataluña tienes que estar dado de alta para actuar en un tema allí en Cataluña tienes que estar dado de alta en esa cuestión es que no tiene ningún sentido es decir no tiene hemos roto hemos roto la unidad y la rotura de la unidad lo que significa lo que implica es que los abogados que de alguna manera no vamos a llegar ya a la judicatura o a la fiscalía no no a la base el abogado te vuelves loco loco completamente porque como bien dice nuestro decano del colegio de abogados de Madrid hay que intentar que en todos los lugares se actúe del mismo modo pero espera un momento tienes razón pero te voy a dar una razón en una cosa más y a mí tus compañeros lo están diciendo la justicia como dijo en su momento el alcalde el entonces alcalde de Jerez decía que era un cachondeo la justicia era un cachondeo es una lotería porque a mí cada vez me están diciendo más abogados que casos que tenían que haber ganado porque lo que dice la ley no lo ganan y casos que no tenían que haber ganado lo ganan es decir es que yo hablo con muchos y me dicen pues Carlos no te puedo decir porque depende si el juez se lo ha estudiado o no se lo ha estudiado y eso es una percepción que yo he recibido de muchos abogados que depende del juez que te toque pues las posibilidades de que haya aleatoriedad en el resultado son mayores que en otros y eso sí que es preocupante porque la ley tiene que ser una y la interpretación tiene que ser una y no hay más eso es muy preocupante además comentabais antes el señalamiento a los jueces en el Congreso el pasado 12 de diciembre vivimos un episodio bastante polémico y bastante bueno pues repulsivo en una democracia como se considera España que fue que Miriam Nogueras señaló directamente a varios jueces señaló a Palo Llarena Manuel Marchena le llamó indecentes que deberían ser juzgados y cesados a raíz de eso el Partido Popular pidió que se retirase en esas palabras del diario de sesiones del Congreso y hoy hemos conocido que Francina Armengol ha declinado esa propuesta y que mantendrá las palabras que Nogueras dijo desde a los jueces a mí me sorprendió una cosa cuando hizo esas declaraciones fíjate cuando hizo esas declaraciones y te digo que fue poco inteligente ni a Nogueras porque tardamos 24 horas en saber que lo que había dicho lo dijo en catalán ¿te acuerdas? entonces a mí lo que me sorprende es que la presidenta del Congreso de los Diputados no parara en ese momento a la señora diputada quería que hubiera parado ahí porque ella sabe el catalán y lo entiende perfectamente y ha dicho señora Nogueras por ahí no siga pero eso se entiende ahora sabiendo que ni siquiera lo quiere retirar con lo cual no sorprende si Sánchez está dando un golpe de Estado no lo puedes decir se retira del diario de sesiones insultar a jueces que tendrían que ser independientes y no atacados desde el poder legislativo personalizándolos y señalándolos públicamente eso sí se puede decir bueno esto es lo que nos pasa con este gobierno pero ¿quién es la persona que debería haber parado esa situación cortado y haberle llamado la atención al diputado? ¿quién? la presidenta del Congreso que no es sino una persona que está a la orden al mando del señor Sánchez y no nos engañemos si no hace falta más que mirar lo que ha ocurrido en Baleares cuando esta señora ha sido presidenta de la comunidad si no hace falta más que mirar eso si es que eso está muy claro si esta señora no tiene no tiene categoría para estar como presidenta del Congreso no tiene integridad integridad para parar los golpes porque son golpes porque aunque sean verbales son golpes contra la judicatura por parte de un señor que bueno pues está allí porque está allí porque le han puesto no, 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 no oiga usted un magistrado es una persona que ha hecho una oposición que sabe de qué va esto y no como usted que no sé qué será este señor en la vida cotidiana pero la verdad es que según se ha pronunciado me da la sensación que formación poca pero poca pero yo creo fíjate es cruzar una raya una más de las que ha cruzado se están cruzando con Sánchez como presidente del gobierno que los políticos puedan en el Congreso señalar faltar el respeto a jueces personalmente que eso no tenga consecuencias y ahora qué pasa si el presidente del Consejo General del Poder Judicial el próximo día diga y dice que esta señora y que todos son claro entramos ahí ahí hay que bajar yo creo que los deciderios hay que bajar los deciderios y hay que intentar mantener el respeto en todo lo que digas siendo profundamente duro yo Sánchez digo que es un mentiroso pero para mí no es un insulto es un hecho contrastado nadie puede decir ha mentido clarísimamente y digo que el Partido Socialista es corrupto porque nadie lo puede discutir ha sido profundamente corrupto pero o bajamos de ciberios o bajamos de ciberios pues esto de verdad que estamos empezando va a terminar a mí cuando hablan de polarización yo le llamo guerra civilismo porque es justamente de lo que estamos hablando cuando tú aquí hubo un pacto hace 45 años vamos a llevarnos bien esta es una regla de juego y demás cuando ya ambas partes rompen esa regla de juego y empiezan a insultarse de esa manera y empiezan a nombrar a magistrados que a mí me consta que sentó bastante mal en el Tribunal Supremo cuando fueron nombrados tanto Marchena y Arena como Carmen Lamela y el resto cuando tú pasas esas líneas las costuras constitucionales se empiezan a requebrajar entonces ¿dónde nos puede llevar esto? evidentemente a mí me decían muchas veces bueno no somos Venezuela por supuesto no somos Venezuela pero estamos cruzando rayas rojas que jamás antes yo pensé que se pudieran cruzar y esto evidentemente pasa porque de alguna forma alguien baje los decibelios ¿quién los puede bajar? son dos personas son Sánchez y son Nunez Fijo no tienen otros el problema es que yo creo que percibo que hay una animadversión personal entre ambos sobre todo por parte del presidente del gobierno ¿os acordáis aquella risotada que se tomó el presidente en el debate? a ver cuando son cuestiones personales ya van más allá de cualquier otra cosa esto hay que reconducirlo ¿cómo se reconduce? no lo sé pero estamos estamos en caída libre pues muy sencillo se reconduce respetando las reglas del juego nada más y que cuando una persona se cruza esa raya alguien tiene que estar para decirle se ha pasado usted esto queda fuera queda al margen de este debate perdóname porque me tengo que ir a una pausa de publicidad Carlos Berber muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana pero antes de irnos como ya hemos comentado antes con Julia Ariza el sábado llega los reyes magos con regalos pero también además con roscones que es el desayuno típico del 6 de enero y nuestra compañera Patricia Tenorio esta mañana se ha querido ir a Viena Capellanes porque están hasta arriba pues haciendo roscones para que todos los españoles puedan desayunar ese dulce tan típico las pastelerías están viviendo en estos momentos su temporada más fuerte los dulces típicos navideños no pueden faltar en ninguna casa como por supuesto el roscón de reyes se acerca este día de reyes ya lo saben todos y Viena Capellanes y sabe de algo es precisamente de esto de los dulces tradicionales típicos navideños también por supuesto porque miren esta es la masa que se está haciendo en estos momentos Francisco Somoza él es el maestro pastelero de Viena ¿cómo se elabora un roscón? Bueno pues tenemos una materia prima de primerísima calidad harinas con gran contenido en proteína mantequilla huevo agua azar leche es una materia muy muy rica y bueno pues su ralladura naranja lógicamente y finalmente pues formar su figurita pues es lo típico de estos rojones ¿y esta máquina qué es lo que hace? que por cierto desprende un olor súper agradable huele muy bien es una amasadora aquí ponemos todos los ingredientes añadimos la masa madre y finalmente cuando ya esté amasado y veamos que ha conseguido una buena malla glutínica pues ya lo pasaremos a las formadoras y a partir de ahí pues todos a formar y a colocar en bandejas fermentar y cocer muy bien Francisco muchas gracias no te quitamos más tiempo por cierto Viena Capellanes tiene previsto vender durante estas fechas unos 700.000 roscones para eso está aquí conmigo Antonio Lenzel es director general de Viena Capellanes ¿cuántos lleváis vendidos más o menos? ¿cuántos has dicho? 700.000 no 70.000 mujeres 700.000 son muchos si en todo Madrid se venden 3 billones una cosa así ya quisiéramos nosotros bueno pues no estaría mal estaría muy bien estaría muy bien ¿lleváis vendido unos 30.000 entonces más o menos? llevamos unos 30.000 aproximadamente en la campaña previa y esas cosas y vamos ahora empiezan los días gordos que son los principales de la campaña de roscones aunque cada vez se extiende más cada vez empezamos antes y cada vez sacamos un poquito más tarde oye Antonio me has dicho que hay una zona del rellenado de roscón vamos yendo para allá vamos a la sala fría donde tienen el roscón para rellenar porque cada vez se vende más roscón relleno yo te iba a preguntar ¿cuáles son los favoritos? bueno los favoritos sigue siendo el roscón tradicional el roscón para mojar el típico del chocolate con roscón pues es el que más se vende en toda la campaña el sabor tradicional pero desde hace años ya cada vez ha aumentado más que el roscón se toma en vez de como merienda o como desayuno se toma como postre en muchos sitios entonces pues a eso le pega mucho y le quedan muy bien los roscones rellenos y nosotros tenemos tres variedades que son los de crema los de nata y los de trufa son tres variedades tradicionales y que tienen mucha esa ya los veis aquí que estamos ya en plenos preparativos de la campaña están rellenando nuestros artesanos pasteleros los roscones para ya llevarlos a nuestras tiendas por cierto cualquiera que quiera venir a comprar un roscón a bien capellanes tiene que reservarlo suele haber en tienda bueno las dos cosas si lo reservas te garantizas que vas a tener el que quieres y si no pues probablemente también lo vas a tener porque tenemos muchos a la venta pero es que a lo mejor pues si llegas a última hora o pues a lo mejor te puede faltar algún sabor algún relleno pero vamos que tenemos las dos modalidades cuanta más previsión haya pues mucho mejor porque al final también nos permite a nosotros trabajar con más tranquilidad y atender mejor a los clientes pero vamos que si se te olvida y en el último momento quieres comprar seguro que encuentras alguno que te apetezca y para que sepan nuestros espectadores más o menos que precio rondan estos roscones los individuales los grandes los rellenos pues los individuales los pequeñitos que solamente los tenemos rellenos cuestan 4 euros hay un sabor especial este año que es un poquito más caro que es el de Baileys y que la verdad es que está teniendo bastante aceptación y si si la verdad es que está muy bueno y luego los roscones ya para una casa empezamos en lo que nosotros llamamos el número 0 que es como unas 4 o 5 raciones y ese vale 13,20 vacío y 20,80 relleno y a partir de ahí ya pues van aumentando según el número de raciones nosotros tenemos 4 tamaños distintos y a ver Antonio yo no soy nada de cocina pero oye para todo aquel que quiera hacer en su casa un roscono que quiera ponerse a experimentar cuál es el secreto de la masa de bien a capellanes pero el secreto que se pueda contar no el de verdad bueno el secreto nosotros somos muy transparentes y contamos siempre las cosas o sea el secreto es utilizar una buena materia prima el roscón es un dulce bastante complicado de hacer en casa para que te quede bien porque es una masa que lleva mucho trabajo tienes que partir de una masa madre y vamos y además tienes que tener una harina de mucha fuerza mantequilla agua de azar ralladura de naranja y limón una vez que tienes todos los ingredientes lo más importante es el proceso de fabricación porque tiene que tener una fermentación muy lenta para que crezca adecuadamente después de esa fermentación hay que decorarlo con los con los productos tradicionales que son frutas escarchadas almendra y azúcar y bueno pues a partir de ahí vamos hacerlo en casa ya te digo que vamos hay gente que lo hace muy bien que lo que tiene controlado pero vamos que al final un roscón tradicional estos son como los hechos en casa pero con garantía pues muchísimas gracias Antonio y para despedir la conexión a ver Ángel mi compañero si me puede acompañar un poquito por aquí para dar mucha envidia a nuestros espectadores y a todos los que están en plato hoy que vean estos pedazos de roscones que están elaborando aquí en Viena Capellanes que vaya pinta tienen y como huelen Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa que es la vía penal Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012 Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos o entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com que aún hay mucho partido por jugar Hola a todos soy Blanca de Rodrigo de Homo Legends y si no sabes que regalar estas navidades te traigo unas sugerencias literarias Yo soy Giorgia la autobiografía definitiva de la dirigente italiana un libro que te acerca a la intimidad de la mujer que está revolucionando la política en Italia JC El sueño de Dios una novela de Miguel Aranguren que recrea la época en la que se forjó el destino de muchos pueblos y nos cuela en la intimidad de la sagrada familia de Nazaret Si te gusta la novela histórica tenemos Señor de su ánimo la novela del irreemplazable José María Pemán ambientada en los últimos años de la segunda república Puedes conseguir estos títulos y otros muchos más en tu librería habitual y en nuestra página web homolegans.com Desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados Le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 No se pierda los sabores de la buena cocina Estimado lector nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homolegans un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homolegans ponemos a su alcance dos tipos de suscripción Por un exclusivo precio llévese 24 libros al año valorados en 500 euros sin gastos de envío y muchas más ventajas Puede darse de alta en homolegans.com o puede llamarnos al teléfono 910059942 Escribirnos a clubdellibro arroba homolegans.com o enviarnos un whatsapp al 608-02-8273 ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homolegans? Ya estamos de vuelta en Dando Caña nos tenemos que ir unos instantes a la sede del Partido Popular porque su portavoz Miguel Tellado está dando una rueda de prensa ya que acaban de presentar esa enmienda a la totalidad a la ley de amnistía ha dicho que es una enmienda que rearme y fortalece la nación y critica al Partido Socialista ya que empezaron con esas penas según han dicho de malversación tras los indultos a los separatistas llega ahora la ley de amnistía escuchamos a Miguel Tellado Como les decía es un punto de partida para el rearme y para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y de esta forma arranca el Partido Popular el año 2024 con esta rueda de prensa y presentando esta enmienda a la totalidad a la ley de amnistía una enmienda a la totalidad al gobierno de Pedro Sánchez retrasar y bloquear la amnistía es uno de nuestros mandatos fundamentales en esta legislatura pero yo quiero anunciar es que no será el único no lo es como el principal partido de España el más votado en las elecciones generales del pasado 23 de julio los españoles nos han entregado una gran responsabilidad todos los esfuerzos de nuestro partido se centrarán en este año en detener la profunda degradación institucional a la que Pedro Sánchez está condenando a todas las instituciones del Estado un ataque a nuestras instituciones que no es casual ni es tampoco una consecuencia indeseada de su mala gestión no lo es forma parte de un acuerdo tácito con las fuerzas independentistas y radicales que a Pedro Sánchez le han hecho presidente nada de lo que está pasando es casual forma parte toda de una estrategia de degradación de las instituciones democráticas de nuestro país y ante esta situación la hoja de ruta del partido popular para este año se hace evidente vamos a cumplir el mandato de 11 millones de españoles que votaron cambio en las elecciones generales del pasado 23 de julio vamos a escuchar a los millones de votantes que hoy se sienten defraudados que hoy se sienten engañados por un Pedro Sánchez que está haciendo lo contrario de lo que se había comprometido a hacer durante toda la campaña electoral y vamos a ser la voz de cientos de miles de españoles que salieron a la calle cada vez que los hemos convocado a manifestaciones y protestas pacíficas y cívicas vamos a defender nuestra democracia ese es el mandato del partido popular en este año 2024 que comienza denunciaremos cada nueva mentira cada nuevo ataque a la independencia de nuestras instituciones y cada nuevo caso de despilfarro y nepotismo del gobierno vamos a usar todas las herramientas legales a nuestra disposición para detener la desigualdad económica jurídica y social que el gobierno está creando entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país y seguiremos comprometidos con la España real la España honesta la España trabajadora que cumple con la ley y que cada día tiene más problemas para llegar a final de mes una España que ha sido abandonada pues Miguel Tellado en la sede del partido popular tras presentar esa enmienda a la totalidad a la ley de amnistía dicen que su principal objetivo en esta legislatura es retrasarla que hay que detener la profunda degradación de las instituciones españolas y que van a denunciar cada nuevo ataque y cada nuevo caso de despilfarro del gobierno sin embargo parece ser que esta enmienda a la totalidad de la ley de amnistía no va a hacer de momento que consiga frenarse una ley que va a ahorrar cualquier tipo de delito de los separatistas bueno yo creo que la ley la enmienda a la totalidad pues hay que hacerlas hay que dejarlas hay que registrarlas Sánchez ya tiene los apoyos suficientes por lo tanto poco o nada va a servir pero el trabajo había que hacerlo y se ha hecho una de las cosas que me cabrea porque se trabaja mucho en estas enmiendas a la totalidad que son un trabajo profundo y luego pues no sirve para nada pero lo ha hecho hechos y no palabras este es un hecho y lo cual yo aplaudo Vox además también la presenta por supuesto por supuesto faltaría más faltaría más hechos esto es un hecho pero luego hay otros hechos dice no la degradación de las instituciones dice oye Ciudadanos con menos representación de la que teníamos nosotros consiguió consejos sitios en la mesa del Congreso apoyados por el Partido Popular y en las presidencias y vicepresidencias de las comisiones del Congreso de los Diputados a nosotros nos nos legaron la legislatura anterior con 52 diputados y no lo han vuelto a hacer ahora mismo ha preferido pactar el Partido Popular con el PSOE y con los socios del PSOE antes que hacerlo con Vox y dices oye pues bueno todo lo que hemos hablado antes por no repetir lo que está ocurriendo este proceso de blanqueamiento por un lado esos son hechos de Sánchez también 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 sufre ataques continuos no solo fuera de España sino también aquí porque tenemos que hablar ahora del ayuntamiento de Elche porque el defensor del pueblo ha pedido retirar una cruz que se encuentra en el paseo de Germanías porque según ellos entienden que estamos en un momento contrario o sea que la cruz es de un momento contrario a la memoria democrática el alcalde de esta localidad ya ha elaborado un informe jurídico y técnico para mantener esta cruz porque asegura que no contiene ningún vestigio franquista como sí que dice el defensor del pueblo hay que decir que esa cruz no tiene ningún tipo de inscripción en ningún lado pero según esa institución según el defensor del pueblo sí que el hecho de que no contenga ninguna insignia no significa o sea no excluir de forma automática que tenga un significado contrario a la memoria democrática con lo cual la tiene que retirar sobre el hecho de retirar cruces ha hablado hoy el ministro Ángel Víctor Torres sobre este hecho la ley de memoria democrática debe ser desarrollada y yo traslado que tras su aprobación en las cortes generales hay que tender la mano a todos los grupos políticos para poder desarrollarla no cabe que ante una transición una restauración y distintas leyes que han dado sus pasos seguramente hubiésemos querido todos que fueran unos pasos más largos incluso anteriores en el tiempo hoy lo que hay que hacer es ponerla en marcha y no cabe en ninguna civilización europea y en ningún pueblo que haya sufrido exterminio fascismo y genocidio que haya quien defienda además hay que hablar también de una plataforma se llama debería desaparecer que lo que hace es recoger todos los símbolos franquistas según ellos que hay repartidos por España se han querido centrar en su último informe la comunidad de Madrid hay 209 según han recogido en lo que existen placas nomenclaturas de calles cruces lápidas meten también aquí al Valle de los Caídos el homenaje a José Calvo Sotelo que se encuentra en el Paseo de la Casillana aquí también en la capital y denuncia que en la comunidad existen hasta siete cruces franquistas en Madrid que según ellos se deberían de retirar de forma inmediata el Tribunal Supremo ya ha ratificado en numerosas ocasiones que retirar estos símbolos religiosos no significa ningún atentado a la libertad de expresión religiosa aquí en España pero sí que tenemos que aclarar que debería desaparecer esta plataforma está subvencionada como no por el por el gobierno de España por el Ministerio de Memoria Democrática la verdad es que seguimos con estos disparates uno detrás de otro porque como nunca se les ha puesto freno pues esta gente sigue creciendo sigue creciendo eso sí gracias al presupuesto a los presupuestos generales del Estado que les patrocinan y que les acompañan en la Mamandurria es una estupidez tan grande eso de cambiar las calles los nombres de las calles porque cuesta dinero no hay que olvidarnos que cuesta dinero si usted vive en alguna de esas calles que se ha cambiado su nombre y tiene unas tarjetas simplemente unas tarjetas hechas las tarjetas ya no sirven porque se ha cambiado el nombre no nos podemos poner a su altura porque si no habría que recordar que por ejemplo Largo Caballero tiene numerosas referencias en Madrid en la comunidad y en cambio no se ha ido hacia esa cuestión hacia ese tema porque fundamentalmente se entiende que eso es parte de la historia parte de la historia no podemos darnos dar un bocado a la historia y decir esto no existe esto no pasó pues miren ustedes a lo mejor hay que recordar la historia para que no se vuelva a repetir que eso sería lógico y natural pero cuando se de alguna manera no se presta atención más que a lo que asociaciones como esta que hemos señalado a lo que dicen esta gente pues bueno pues estaremos siempre en manos de cuando gobierna uno habrá que quitarlo los monumentos del otro y cuando gobierna el otro habrá que quitar los monumentos del uno cosa estúpida eso sí todo hay que considerar que todo cuesta dinero y que lo paga el mismo siempre lo paga el ciudadano entonces vamos a acabar con estas cuestiones y con estas estupideces porque en el fondo no son más que estupideces mire usted la historia fue así resultó así y ahí está nada más si a usted le parece bien estupendo si a usted le parece mal pues lo lamentamos pero desde luego lo que cueste si quiere usted quitarlo de su pecunio de su bolsillo y lo quita usted si le dejan pero oiga con el dinero de todos pues mire usted vamos a invertir ese dinero en cosas que hacen más falta en pisos como ya se ha comentado antes que no se ha hecho ni uno en escuelas en hospitales en tantas y tantas cosas que son necesarias en lugar de estar cambiando una cruz o un monumento o el nombre de una calle no eso vamos a orillarlo y seguro que nos irá mejor Víctor pues mira yo creo que faltan cruces en España la verdad toda la cruz es algo inherente a nuestra historia a nuestra tradición a nuestra manera de pensar y de ser las cruces no deben de ofender a nadie la cruz de Cruz Roja creo que no ofende absolutamente a nadie las cruces que son monumentos que recuerdan porque se asesinaron a personas o recuerdan accidentes o recuerdan muchas cosas hay que mantenerlas como respeto al dolor o lo que ocurriera que conmemoran esas cruces y digo que faltan cruces porque en la guerra civil se asesinaron 6.832 religiosos 13 obispos se dice pronto 13 obispos algunos los castraron hubo absolutamente de todo 4.184 sacerdotes seculares 2.365 seglares 283 religiosas algunas de ellas violadas en los altares de las iglesias repetidamente delante de sus compañeras y luego torturadas y asesinadas despellejadas bueno se hicieron absolutamente de todo en octubre del año 2007 Benedicto XVI beatificó a 498 mártires de la guerra civil española que es una pequeña porque ahora el número está por encima de los 700 498 mártires beatificados en octubre del año 2007 el mayor proceso de beatificación de la historia de la iglesia católica que tiene 2000 años esto es una parte muy pequeña de los que están por venir pero en ese solo acto ya había personas que fueron asesinadas cuando tenían 16 años de entre 16 y 78 como comprenderán a mí me parece que nos faltan cruces yo honro la memoria de ese martirio que existió en España y creo que viene muy bien recordarlo y saberlo y eso es tener memoria histórica para que algo así no vuelva a ocurrir en fin nacional estamos bastante o sea hay mucha cosa se prevé un año movidito pero es que internacionalmente también porque por desgracia la guerra entre Israel y Hamas continúa ayer conocíamos que Hezbollah ha confirmado el asesinato del número 2 de Hamas en el Líbano y ha asegurado que no quedará impune que no se quedarán de brazos cruzados que sus manos han dicho textualmente están en el gatillo y que los combatientes están preparados al máximo nivel se prevé así que se abra una nueva fase en la guerra y bueno Hamas pues ya ya lo estamos viendo que dice que no se van a quedar quietos y que vengarán este asesinato bueno aquí hay dos cosas por un lado tienes Hamas que es en el sur que es donde está centrado que son los terroristas que han cometido los terribles crímenes ocurridos el 7 de octubre y sobre los que está respondiendo Israel y luego hay otro frente que es Hezbollah que es otro grupo terrorista que está en el Líbano que bueno que es el que se puede levantar ahora realmente el conflicto si se amplía y Hezbollah se pone en marcha esto va a tener una escalada que a mí me da muchísimo miedo el problema que tenemos es que Israel no se puede permitir perder esta guerra porque perder esta guerra significa que desaparece como Estado y por lo tanto tiene que ir a por todas y aquí como en todas las guerras mueren muchísimas personas que no deberían es algo absolutamente terrible y yo en esta época pues lo que quiero es que todos recemos los que tengamos fe para que la guerra se acabe lo antes posible haya paz y entendimiento en esa tierra que para los cristianos para nosotros es tierra santa que es donde nació y como hemos conmemorado hace poco el niño Jesús y que sobre un milagro es donde hay que pedirle a Dios que se luzca que se luzca y que lo consigo porque yo he ido muchas veces a Israel a tierra santa he estado en el Líbano y me des un sitio maravilloso me da una pena enorme pero claro es que hay gente que está nacida tú antes hablabas de la educación comentábamos y está educada en el odio total y absolutamente extremo y es una donde hay zonas de grises y oscuros yo creo que nadie tiene la razón absoluta ni nadie el malo absoluto desafortunadamente los crímenes del 7 de octubre los vimos todos y yo entiendo que Israel se esté defendiendo ahora se me parte el corazón al ver ciertas imágenes de niños muertos como nos debe ocurrir a todos o sea que vamos a rezar y además nos interesa muchísimo que aquí se consiga un acuerdo lo antes posible cosa que se podía haber ocurrido cinco veces en la historia en los últimos yo recuerdo muchísimo lo de Yasser Arafat en Camp Davis donde en palabras de Bill Clinton que no era santo de mi devoción dijo que durante 15 días todo lo que había dicho es no, no le ofrecieron el 98% de los territorios ocupados la devolución de Gaza la capital de la autoridad palestina en el este de Jerusalén y dijeron que no y luego en el año eso fue en 2000 en el año 2007 no sé si fue con Barak o con otro primer ministro le ofrecieron algo más y también dijeron que no el problema es que hay un movimiento musulmán o árabe que ni reconoce al Estado de Israel ni quiere la paz y lo que quiere es expulsarlos al mar y mientras que eso no cambie y no haya por lo tanto una atenuación y se creen los lazos entre los demás ese lugar del mundo tan querido para las tres religiones será un lugar de conflicto de muerte y de destrucción y eso es algo tristísimo es evidente que te acompaña la razón y la historia no lo dice así también hay que recordar que algún alguno de estos personajes que eh figuraban como libertadores o se daban esa ese ese título ellos a sí mismos y algunos sobre todo a la izquierda eh se lo otorgaban así eh después también tenían cuentas corrientes en en París eh o sea que estos de libertadores tenían poco en cuanto a la posibilidad de llegar de alcanzar un acuerdo eso sería lo óptimo eso sería lo ideal pero un acuerdo en el que se reconozca al Estado de Israel como ya de hecho empezaban alguno de los algún país árabe a reconocer algún país del Golfo algún país eh Marruecos por ejemplo eh Arabia Saudí y eso molestaba muy mucho a otros países árabes que lo único que pretendían era encender la mecha desde luego eh tenemos que valorar en lo que verdaderamente significa tener allí en esa zona del mundo al Estado de Israel porque si no fuera un Estado que sirve de contención a estos otros grupos eh de terroristas de asesinos que se integran en los países que le rodean la verdad es que sería muy difícil de controlar sería muy difícil de controlar porque el terrorismo se exportaría a sitios donde a veces olvidamos que ya nos ha pegado fuerte como es en nuestro país entonces hay que valorar muy mucho lo que significa que sea el Estado de Israel el que les pone freno y desde luego no con mis palabras estoy diciendo que todo esto continúe no lo lógico sería alcanzar un acuerdo beneficioso para todos y que el mundo lo recibiría con los brazos abiertos eso es así las tres religiones las tres religiones tendrían que también ponerse entre ellas mismas de acuerdo y a esa zona hacerla lo que verdaderamente es una zona santa en fin nos tenemos que ir ya no nos ha dado tiempo para hablar pero mañana estaremos aquí otra vez a las 12 puntuales esta noche a las 8 el gato al agua con José Javier Esparza tenéis también el telegram de Julio Oriza Julio Oriza El Toro para que está compartiendo muchísima información también se pueden dar de alta en el club de amigos para contribuir a esta casa y nos volvemos mañana a las 12 puntuales como siempre que tengan un feliz miércoles y nos vemos